¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a mostrar cómo van a poder obtener estos widgets de iOS 16 que podríamos llegar a tener en iOS 16, todo está basado en rumores pero bueno, prácticamente esta es la segunda parte de lo que son videos de widgets de iOS 16 para tenerlos ya en iOS 15 o en iOS 14 totalmente gratis así que ese video, la primera parte se los dejo en los comentarios y al final de este video también y no olviden dejar su like si les gusta eso, la verdad eso ayuda bastante al canal y al contenido para que llegue a más personas si esto siga creciendo y suscríbanse si les gusta también y activen las notificaciones para que no se pierda ningún video nuevo Ok amigos, vamos a continuar con este video de widgets de iOS 16 o bueno, lo que podría verse en iOS 16 esta es como la segunda parte por así decir, recomiendo que vean también el primer video que hice hace prácticamente una semana con mini widgets, con widgets bastante similares a lo que hemos visto en filtraciones de iOS 16 en lo que Apple ha estado trabajando, incluso en pantalla es también un screenshot de lo similar que es este widget de Ouiji a lo que es esa captura, esa fotografía de la filtración de los widgets en los que está trabajando Apple que son mini widgets, que son interactivos y que tienen más funcionalidad y no nada más están ahí estáticamente así que la verdad estos widgets están bastante, bastante buenos y si, otra vez son de la aplicación de Ouiji es que de verdad, sinceramente, esa aplicación es genial, es increíble, es muy poderosa para poder crear widgets interactivos de diferentes tamaños transparentes, de muchos colores, diseños, muy 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 completa esta aplicación de Ouiji y pues bueno, podrán ver que tenemos 3, 1, 2 y 3 en la parte de aquí, 2 grandes y 1 mediano pero el más interesante para mí es este y este que tenemos acá porque incluso este tiene el mismo nombre de InfoShack pero bueno, que tenemos en la parte de acá, tenemos el clima, tenemos lo que es un mini widget de lo que es mapas un mini widget para hacer una llamada por FaceTime y tenemos aquí como brillo, el flash, el control remoto y un Memoji en la parte de aquí, que anteriormente yo ya configure, pero por ejemplo, es interactivo si yo toco aquí el del clima, me va a abrir la aplicación del clima, obviamente pero si yo toco aquí, por ejemplo, el del Memoji, va a mandar un mensaje con un shortcut que ya hemos configurado anteriormente, ahorita les voy a decir cómo hacerlo pero en este caso he seleccionado el contacto de mi novia, por ejemplo, para que esto funcione correctamente y lo mismo para el de FaceTime, por ejemplo, si yo toco aquí FaceTime, va a ser la llamada de FaceTime pero bueno, voy a cancelarla nada más para que ustedes hayan podido ver que funcionó sin ningún problema la verdad es un widget muy muy completo y por ejemplo, ahorita está en Dark Mode IOS si yo lo cambio a Light Mode, esto cambia automáticamente, por lo tanto también es algo bastante bueno funciona en Light o en Dark Mode, incluso podemos ocultar todo el fondo para que se vea totalmente transparente como el segundo que les voy a mostrar ahorita les muestro un poco de la configuración de este, vamos a ver primero todos los widgets que en este caso, el siguiente, tenemos aquí un mini widget para poder ver noticias actualmente de Mac Rumors, nada más, tenemos aquí lo que es el reproductor el cual también, si yo toco, me va a abrir y el del clima, que bueno, también nos abrirá la aplicación del clima o alguna otra acción que nosotros hayamos configurado y un pequeño calendario en la parte de aquí así que bueno, vamos con este último que podrán ver que en sí ya está configurado como con un fondo negro en Dark Mode este no cambia en modo Light o modo Dark porque la configuración de este es distinta pero también tenemos el clima, noticias de Mac Rumors y de otros sitios el reproductor también, pero aquí tenemos el calendario y recordatorios cosa que si yo toco ahorita no va a pasar absolutamente nada me abre la aplicación de Widget y ya pero todo esto lo vamos a cambiar vamos a cambiar el fondo, vamos a hacer que cuando toquemos la aplicación aquí o lo que es este mini widget del calendario me abre la aplicación del calendario y les muestro cómo hacer la configuración de esto y demás para empezar, pues bueno, en Shortcuts tienen que crear un atajo muy muy sencillo por ejemplo, de mandar un mensaje o hacer una llamada de FaceTime nada más dan en agregar enviar mensaje y listo eligen lo que es el destinatario y ya es cuestión de que ustedes lo agreguen y le pongan el nombre que ustedes quieran yo le puse aquí MessageBabe y lo de FaceTime, FaceBabe nada más como ejemplo así que vamos a entrar a lo que es Widget y vamos a buscar los widgets pero primero que nada ahí en pantalla ya van a estar viendo los códigos QR para que puedan agregar los widgets que les estoy mostrando los tres widgets tomen captura o escaneenlo si están viendo esto con su iPhone no sé si lo están viendo en la computadora o en televisión utilicen la cámara y listo aquí mismo en la aplicación de Widget les muestro cómo hacerlo abren la aplicación se van a crear se van a dar en importar y aquí utilizan la cámara para escanear los códigos QR o importar QR desde la fotografía desde el álbum por lo tanto también podemos hacerlo desde ahí en el caso de que hayan tomado captura de pantalla y bueno pues van a tener los widgets funcionando sin ningún problema por ejemplo tenemos este y tenemos el otro en la parte de acá que por ejemplo vamos a darle en editar y podrán ver que tenemos aquí presionar o más bien dar tap para cierta acción aquí ustedes pueden modificar en la parte de abajo tenemos todo agrupado tenemos en la parte de aquí por ejemplo grupo 11 tenemos aquí la imagen del Memoji el cual ustedes pueden modificar sin ningún problema ya es cuestión de que ustedes vayan viendo cómo está todo esto ordenado pero por ejemplo tenemos esta opción de Run Shortcut ustedes pueden modificarlo van a dar tap en la parte de aquí y van a poner el nombre del shortcut que ustedes hayan creado que en este caso es el de FaceTime para que realice la llamada de FaceTime sin ningún problema al momento de que lo toquemos vamos con la configuración de este vamos a darle en editar repito en este vamos a cambiar lo que es aquí en el header me imagino que es la parte de arriba sí vamos a quitar esta forma que lo hace ver en color negro y vamos también aquí en background déjame checar ok sí supongo que también aquí hay algún color negro y sí lo hace obscurecer y ahí está yo creo a mi parecer me gusta más como se ve así de todos modos yo se los voy a dar tal cual y como venía originalmente y vamos a agregar una nueva capa que va a ser de tap action vamos a elegir aquí vamos a elegir que habrá una aplicación y vamos a elegir calendario ahí está y ya nada más vamos a acomodarla vamos a ponerla en la posición donde está el mini widget del calendario vamos a hacerla más pequeña y más ancha ahí está cada vez que toquemos ahí pues se va a hacer esa acción pero por ejemplo yo la voy a meter aquí en la sección en la parte de calendario así que vamos a moverla la meto en la parte de ahí y listo ya está acomodado esto lo van a tener ya en el suyo por ejemplo vamos a salirnos vamos a darle en confirmar ya se actualizó aquí pero a veces este llega a tener un problema podrán ver que no se actualiza no se preocupen simplemente esperen un momento o eliminen el widget y vuelvan a agregarlo y ya o también dentro de la aplicación de widget donde tiene sus widgets en tab donde dice recargar todos los widgets en el caso de que no llegue a cargarse algunos cambios o de que no cargue algún widget es la mejor opción eliminar y volver a agregar el widget y listo después de haber hecho eso pues podrán ver que el widget ya está funcionando con los cambios que habíamos hecho que no es totalmente transparente tiene un ligero blur ahí ustedes podrán darse cuenta pero ya funciona correctamente quitamos el fondo negro este de acá por ejemplo está todo normal y si yo toco aquí la parte del calendario me va a abrir la aplicación del calendario tal cual y como lo configure hace un momento y ustedes vieron así que bueno díganme ustedes que piensan ya saben que el link de descarga de la aplicación de widget se los voy a dejar en lo que es en los comentarios en un comentario fijo muy muy buena aplicación bastante completa ya vieron los códigos corre para añadir los widgets como modificarlos y como agregarlos así que es prácticamente todo en este video si les gustó no olviden dejar su like ya saben que eso ayuda muchísimo díganme ustedes que piensan de estos widgets creen que sean así en I16 yo sinceramente espero que sí y que sean muchísimo mejor lo que tenemos con widget obviamente pero bueno díganme ustedes que piensan no olviden dejar su like suscríbanse si les gusta eso es gratis y nos vemos hasta el próximo video amigos bye no matter where life takes me find me with a smell be so to be happy I'll be laughing like a child I never thought like it'd be this 3 2 2